Porque no pueden comunicarse con las familiares más viejas y viejos. Y viera que, por ejemplo, nosotros aquí en Costa Rica nosotros tenemos una situación de aborígenes. Ah, sí? Y hay lugares donde los chiquillos son los interlocutores de esa gente que se criaron aislados ahí con solo el dialecto de ellos. Y uno goza porque uno dice, si tú Costa Rica es español, ¿por qué va a haber gente hablando otro idioma extraño? Y hace poco estuvimos en la frontera y gozábamos de que andaba una viejita ahí. ¿Quieres comer sandía?